Diquela, Diquela, Diquela TV Diquela, Diquela, Diquela TV ¡Suscríbete! ¡Pero por ocurrir! Diquela, Diquela, Diquela TV ¡Búscalo en Youtube! Diquela, Diquela, Diquela TV ¡Que te suscribas! Diquela, Diquela, Diquela TV ¡VV! Hola chicos, soy Vivi Escudero ¡Y vosotros no! ¡Eh! ¡Cómo mola mi camiseta, eh! No sé si se puede la ver bien No sé si se ve bien Se la robé a mi colega Lelías Es de su colección de... Mirad No sé si se habrá visto ¿Pero repetimos? Sí Se la robé a él Fui a su casa y le dije Trae, dame esta camiseta Es mola A mí me gusta Pero me gusta por la calavera No por otra cosa Bueno chicos, hoy os traigo un vídeo Que hacía mucho tiempo Que no hacía vídeo de estos vídeos críticas A gente que te encuentras por Youtube Porque ya sabéis Que Youtube es un lugar lleno de frikis Yo soy uno de ellos Pero hay gente que me supera en friki Y bueno El nombre del grupo lo dice Lelías rusas O sea que Con eso ya Tenemos pa' todo Pero la verdad que el vídeo está Está chulo a mí Lo he escuchado un par de veces Y me mola Me está empezando a gustar Pero bueno Vamos pa' adentro con el vídeo De principio no empezamos bien Una tele Rollo de los 80 Y de momento Macaul y Culkin Macaul y Culkin El tema se llama Macaul y Culkin Macaul y Macaul y Culkin Macaul y Macaul y Macaul y Culkin Macaul y Macaul y Macaul y Macaul y Macaul y Ro ¡Vámonos! Ole, Macaul y Ro Y se van Que verdad es que mi colega el Moisés siempre dice Este mundo se va a la mierda Por cosas como estas Por cosas como estas Porque la gente permite esto Es que yo no lo entiendo esto Venga, seguimos Macaul y Culkin Macaul y Culkin Macauli, 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 Culkin Macauli, 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 Culkin Macauli, 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 Ro Solito en casa Solito en casa Me monto una fiesta, me va a la guasa Me monto una fiesta, no está la mamá Me monto una fiesta, canela en rama Viene el... ¡Ay, Dios mío! Me duelen los sesos Se han tenido que reventar la cabeza Para hacer la letra Macaul y Culkin Macaul y Culkin Macaul y Culkin Macauliro Hasta ahí bien Me monto una fiesta, me va la guasa Me va la farra, me va la bata Me va la cana Acá, acá, acá Los cacos, vienen los cacos Sudo de los nervios por los sobacos A mí no me gusta ninguno Craco, quítamelo todo Pero no el tabaco ¿Qué coño? Pintan unos ladrones en el videoclip Vienen los cacos, quítamelo todo Menos el tabaco Vale, el tabaco lo entiendo Que no se puede tocar Para la gente que fuma El tabaco no se toca Pero Si tú montas una fiesta en tu casa ¿Para qué van a venir unos ladrones a robarte? Estás de fiesta en casa, ¿no? Disfrutad mala, alegría, alegría Esta es mi Kelly Esta es mi Kelly Deja el cuadro falso de Botticelli Que fue un regalillo de mi prima, Eli Como tú te pasas de cholaca, Nelly Ahí estaba Macaulay Culkin Macaulay Culkin en el vídeo En serio ¿Qué pensó el productor que hizo este tema? Porque esto hay que grabarlo en un estudio, ¿vale? Yo tengo en el estudio El Aquamaya Como bien sabréis Y claro Tú estás haciendo un tema A tu rollo A tu A tu sentimiento, ¿vale? Y mediante lo vas haciendo Tú dices Hostias, tío Oh, qué bonito esto Oh, qué bonito ¿Les pasaría eso? ¿Tendrían esa sensación de De satisfacción Por hacer este tema? No lo entiendo Me pongo fino Me pongo fino Antes de acostarme Yo bebo vino Y me como un paquete de filipinos Y como me apura Hasta me fumo un chino Escuchadme Estos ya Es que son los mejores Escuchad Camela Estáis desbancados ahora mismo Se ha reventado ladillas rusas Me pongo fino Me pongo fino Por la noche Bebo vino Con filipinos Son peores Que la jamba De por un euro al día Que son todos los filipinos En el agua Esto es con vino Con vino Filipinos con vino Le han robado todo Todo Le han robado todo Todo No sé si se sabe Si han sido los cacos Si han sido La gente que ha invitado A la fiesta O quien ha sido Pero le han robado todo Menos una cosa El mechero El cenicero sí Pero el mechero no Y le han regalado Papel De De qué No sé De verdad Ahora entiendo El disfraz de ellos Ahora lo entiendo Para que la gente No le reconozca en la calle Porque si no Esto no es normal Es que no es normal esto Esto que es House de los 90 Mi mente no lo entiende Esta música No entiende esta mierda De música Con todo el respeto Desde el corazón Vamos a escuchar La música Que hacen Macaul y Culkin Si vieras Tomacul y Culkin Se enganchaba otra vez A las drogas A el alcohol Y a todo Por lo que han hecho Con él Pobrecito Ay qué tema Cómo pueden grabar esto Esta gente Es que no lo entiendo No me entra en la mente Cómo nos van a tomar En serio Esta gente Fuera de España Si ven este tipo De cosas Luego dices Es que la música En España Es que la música En España Está mal por esto Es que joder Al productor Que ha hecho este tema La verdad Que yo Le admiro Porque Yo no sé Si esto es en serio No sé Si es en broma Porque mucha gente Que sube vídeos En broma Es como he dicho antes Muchos frikis En Youtube Pero esto es muy fuerte Esto es Es tremendo Es tremendo Para ponértelo en el coche A toda la voz ¿Sabes? Macable Irte a todos los lados Con tu coche Gozando Y este tema Detrás Con todos los chavales De fiesta Es que es para ponerlo En todas las fiestas Regionales De España Así nos va Así nos va Hasta Dios chicos